Hola amigos de Vagamundos, como podéis ver este mercado está bastante, bastante concubible. Es el mercado de frutas y verduras de Tel Aviv, Carmel, el más grande y el más visitado tanto por los locales como por los turistas. Estamos ya en el último día de nuestro recorrido por Israel con Minube y está siendo una experiencia fascinante aquí viviendo tanto como judíos, como árabes, como gente de todas las nacionalidades, sobre todo Tel Aviv, que es una ciudad multicultural. Ayer estuvimos de noche, había bares de gays, de ambiente, lugares súper modernos y la gente con muchas ganas de fiesta y de marcha. ¡Hasta pronto!